Garaje River el Bombero, Ojalatería y Pintura, Carretera 173, Barrio Sumidero en Aguasbuena, presenta el gran evento Guerra entre el Bien y el Mar, donde estará todos los superhéroes, Super Rayo, Lee Star, Super Dog, también estará Olympus, Masato Takemura y estarán todos los villanos, y esto será el sábado 13 de mayo a las 8 de la noche en la cancha bajo techo del Barrio Sumidero, Sector La Coruja en Aguasbuena, Carretera coordinada y auspiciada por la Iglesia Cristiana, edificando familia y sirviendo a la comunidad, y también gracias a Ferretería Buenavista, Carretera número 14, Calle José de Diego, Barrio Buenavista, Calle. También gracias a M16 Industrial, The Grisel, Heavy Beauty, Limpieza Sin Límite, Llama 739-5987, Punto Express, Ferretería Completa, Carretera 156 en Aguasbuena, Mister Pollito, Fry Chicken en el Barrio Sumidero en Aguasbuena, 92390, Andy Gas, usted llamando, y el gas llegando, 732-4161, Calle Rafael Laza en Aguasbuena, Casual, Sir, His, Her, en la Calle Rafael Laza en Aguasbuena, con el 732-79-12, La Piculina Mini Marker, Agencia Hípica, en el Barrio Sumidero en Aguasbuena, ACE Commercial Berrío, en el Barrio Amontellano, en Aguasbuena, 739-52-30, y Jafua Pizza, donde mejor se come pizza en Aguasbuena, con la gran oferta de pizza grande de queso, por 16.99, llama para delivery, 924-7878, y Jafua Pizza, en el Barrio Sumidero en Aguasbuena,